¡Despiertan y brillen, amigos! Hoy te llevamos de viaje a las vidas de las leyendas de TikTok. ¡Yum! ¡Hola, Val! ¡Qué bueno verte! ¿Manos a la obra? ¡Bienvenidos a los trucos de vida de TikTok! ¡Oh! ¡Ay! ¡Está caliente! Mientras toma su mezcla, Julie accidentalmente hace el mayor lío de cosas que he visto a alguien hacer en menos de cinco segundos. ¡Ahora está en su cabeza! ¡Ah! ¡Eso debería de estar mucho mejor! ¡Ah! ¿Cómo sucedió eso? Bueno, veamos. Todo comenzó cuando... ¿Cómo estás, perdedora? ¡Queme mis waffles! ¡Tiempo de trucos de TikTok! Rocía tu waflera con un poco de mantequilla en aerosol. Agrega Skittles. ¿Skittles? ¿Te preguntarás? Sí, Skittles. ¿Quieres probar? ¡Sí! ¡Hagámoslo! Val usa caramelos de chocolate. Unos momentos después... ¡Qué desastre! Al menos es un desastre con aspecto muy sabroso. No me importaría limpiar. ¡Uh! ¿Nos sumergimos? ¡Salud! ¡Mmm! ¡Incluso mejor de lo que imaginaba! ¡Gracias, Chers de TikTok! Aunque un poco convencional, convencionalmente delicioso. ¡Ah! Lo único que hace soportable la clase, los bocadillos. ¡Julie tiene un pop! ¡Genial! ¡Uh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ve esto! La niña se pone pegamento en el labio superior. ¿Por qué? ¿Podrías preguntar? Bueno, para un levantamiento de labios instantáneo. ¡Eso es ridículo! Solo asegúrate de no leer eso por mucho tiempo. ¡Buenos días, Miss D! Parece que es hora de clase. Guarden sus pertenencias. La señora D no puede comenzar el día sin su lápiz labial favorito. ¡Bonito color! ¡Idea! Parece que estamos listos para comenzar. ¡Oh, no! La pequeña señorita Problema saca una barra de pegamento. ¿Qué no acabamos de ver? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Aquí! ¡Arrástrate hasta allá! La bromista está en posición. ¡Hecho! ¡Actúen con naturalidad, chicas! ¡Cara serias ahora! ¡Tengo que correr! ¡Adiós! ¡Y aquí viene! ¡La clase ha comenzado, Miss D! ¡Oh, Dios! ¡Miss D! ¿Está usted bien? ¡Dios! ¡Eso no se ve bien! ¡Oh! ¡Esperen, señoritas! ¡Saquen su maquillaje! ¡Ulalá! ¡Oh, Dios! ¡Julie está preparando su look TikTok! ¡Y... ¡Quédate ahí! ¡También va! ¡Bien, chicas! ¡Hagan el Bella Porch! ¡Hola, señoritas! ¿Quién está lista para su inyección? ¡No dolerá! ¡Mucho! ¡Es broma, es broma! ¡No tengan miedo! ¡El sabor de estos es inmaculado! ¡La doctora Trace los reemplazó con bolitas de dulce! ¡Piu! ¡Yo estoy lista, doctora! ¡La medicina moderna realmente ha avanzado! ¡Dulces shots! Trace llena la jeringa. ¿Quién será la primera? ¡Oye! ¡Tengo una voluntaria! ¡Ok! ¡Parece que está listo! ¡Vale es la primera víctima! ¿O debería de decir ganadora? ¡Abre la boca! ¡Mmm! ¡Sabor a naranja naranjada! ¡Oye! ¡Déjame probar! ¡No hay problema! ¡Oye! ¡Me estás ensuciando! ¿Tú de nuevo, Vi? ¡Trace! ¿Qué en la tierra verde de Dios está usted haciendo? ¡No tuvo una buena racha, doctora Tracy! ¡No puedo creer que esto sucede en mi establecimiento! ¡Eh! ¡Upsi! Ok, chicas. ¡Hay que calmarse ahora! ¡No más slime pegajoso, repulsivo, viscoso! ¡Y si los atrapo tontos con eso, serán expulsados! ¿Entendido? ¿Entendido? Ok. Ok. Bueno, saquemos nuestros libros y comiencen en la pregunta uno. ¡Qué abominación! ¿Qué tipo de establecimiento es este? Creo que vi un TikTok con mi problema exacto. El slime se coloca en un globo. ¡Y tada! ¡Un pequeño bebé de slime! ¡Sin líos y toda la diversión! ¡Inscríbanme a eso! ¡Oye, qué conveniente! ¿Y tienes un embudo? ¡La mochila de esta chica no tiene fondo! ¡Trace vierte el slime! ¡Bien hecho! ¡Bingo, bango, bongo! ¡Oh, una cosa más! No se puede entrar con un globo, pero... ¡Aumento de peso es natural, ¿verdad? ¡Uf! ¡Mi espalda! ¿Eh? ¿Estoy viendo esto correctamente? ¿Necesito sentarme, puedo? ¡Sí, sí, por favor! ¡Piu! ¡Dúece alivio para la señorita cerdita! ¡Oh, Dios! ¿Me engañan mis ojos? ¡Parece divertido! ¡Solo bromeo! ¡Creo que quizá te hayas salido con la tuya! ¡Wiii! Chris tiene una sospecha imparable. ¡Y un plan asesino! ¡Dulces sueños, barriga de slime! ¡Oh, no! ¡Tú me decepcionaste! ¡Az fuera! ¡Sí, sí! ¡Deja que Trace recoja toda su barriga! ¡Esto es imposible! ¡Eres una pesadilla! ¡No puedo creer esto! ¡Vamos, Trace! ¡Deprisa! ¡Háltese que se encienda espontáneamente! Oye, ¿cómo está el clima allá arriba? Julie, ¿quieres romper el récord del relleno más alto? ¿O estás haciendo el Big Ben de Oreos? ¡Y hecho! ¿Yo? Este truco es similar al que hizo Jules. ¡Idea! ¿Qué tienes, chica? ¡Solo mi pila! ¿Gustas? ¡Sí, obvio! Pero podemos hacerte uno mejor. Todo lo que Val necesita es un popote y una galleta con malvavisco. ¡Déjalo salir, Val! ¡Pero eso le tomó a Julie horas! Ok, Julie va a intentarlo. Lamentablemente, olvido un ingrediente clave. ¡El malvavisco! ¡Derrumbe! ¡Oh, esto es una cosa de pesadillas! ¡Oh, pobre Julie! ¡Está obteniendo el mejor momento de su vida ahora mismo! ¡Oh, bien! ¡Disfruten, chicas! ¡Oreo fiesta! Ok, me voy de aquí. ¡Oh, qué pasa con la risa! ¡Atrapa, Val! ¡Buena esa! ¡Ey! ¡Trace no estaba lista! ¡Espera! ¡Chicas, miren esto! ¡Miren lo que hacen estos chicos! ¡Pon los caramelos en la cubeta y espéralo! ¡Una sorpresa súper colorida! ¡Wow, wow, wow! ¡Oh, por Dios! ¡Vamos a recrearlo! ¡Oh, estoy segura de que el conserje de la escuela estará súper contento con esto! Coca-Cola, señoritas. ¡Vamos a empezar! ¡Entra el ingrediente principal! ¡Y aquí viene el Dr. Fizz! ¡Oh, cielos santos! ¡Apenas puedo esperar! Trace está llegando con el factor de efervescencia. ¡Final, si se quiere! ¡Ponlos en la cubeta y nadie saldrá delido! ¡Dang! ¡Empieza! ¡Empezaría a correr como ahora! Val encuentra un buen lugar para esconderse, aunque un poco demasiado cerca de la zona roja. Amy deja otra sorpresa para nuestro conserje. Ok, Trace, ¡deprisa! Ese podría ocupar el primer lugar para el peor escondite. ¡Oye, vuelve ahí! ¿Eh? ¿Qué está pasando, chicas? ¡Oh, oh! ¡El profesor huele a problemas! ¡Oh, ese olor es solo la basura que las chicas dejaron afuera! ¿Deberíamos evacuar la escuela? En el peor de los casos, hemos creado un monstruo. Mejor caso, las chicas obtienen nada en la clase de química. ¡Está eructando! ¡Fuera! ¡Guau! Bueno, esa maravilla infantil no duró mucho. ¡Oh, vaya! ¡Pobre profesor! ¡Val! ¡Fuera, deprisa! Y el café del profesor está arruinado. ¿Cómo es esto? ¡Tú hiciste esto! ¡Voy allá! ¡Una palabra! ¡Corre! Desliza, desliza. ¡Hey, chica! Tengo dos boletos. ¿Quieres unirte? ¡Oh, sí! ¿Qué es esto? ¡Oh, por Dios! ¡Mini malteada! ¡Quiero probar! ¿Está bien? ¡Vamos a rolar! ¡Vamos! ¡Ick! Las cosas se están poniendo intensas. Él se está justo a tiempo con sus... mini palomitas de maíz. Eso contiene una pieza única de maíz. ¡Tan extraño! Estás bromeando. ¡Un momento! ¡Wow! ¡Eso es enorme! Apuesto que Elsa está un poco celosa ahora mismo. No te preocupes. Hay mucho para mí. ¡Hey! No creo que necesites más de una pieza. Quizás dos si te mueres de hambre. ¡Caramba! ¡No! ¡No vayas a esa habitación! ¡Ella entró a esa habitación! ¿No es así? ¡Oye, amigo! ¿Sorprendido? ¡Gah! ¡Odio estos malditos estrenos de horror! ¡Prepárense! ¡Es hora de bloopers! ¡Gracias por ver! ¡Nuevos episodios los jueves y domingos! ¡Haz clic en el botón de campana para estar al día! ¡Espero que te suscribas y quiero verte la próxima vez! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video!